¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Priviet Volley, el único programa donde nos dedicamos 40 minutos a hablar exclusivamente del vóleybol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina, soy una fanática, acérima, seguidora y podría decir que hasta crítica del vóleybol ruso. Y en esta ocasión me acompaña, bueno en esta ocasión no, me acompaña siempre Bruno Castro. ¿Qué tal Bruno? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Bueno, saludar a todos en sus casas que nos están acompañando con el programa. Y agradecerles también por haber estado con nosotros en el programa anterior. ¿Nos dejaron sus comentarios Raquel? Sí, la gente la verdad es que estuvo muy enganchada en el programa anterior comentando. Y tengo algunos saludos para, por ejemplo, a Adriano Urrutia, que hizo un comentario acá de Romanova, que solo sabe levantar bien a cuatro. Dice que no le llegan bien las comentaciones con las centrales. También un saludo para Hans, Paul, Mendoza, para Jordan, también que nos manda un saludo especial a los dos. Gracias a todos para Alejandro Arrieta, para Adriano Urrutia, en fin, también para Jan y para todo el Team Starseva, que se sumó el último programa al partido y no me hicieron sentir tan alienada. Muchas gracias Raquel. Por supuesto. Pero bueno, Bruno, vamos a arrancar el programa porque siempre decimos 40 minutos y al final el programa se va una hora hablando Rusia, así que vamos a intentar apresurar un poco el paso. ¿Qué tenemos en la pauta, Bruno? Bueno, empezamos con la Copa C, que se jugó, la jugaron el Dinamo de Moscú con un equipo de Hungría, con la finalidad de clasificar a la Champions, y ganó el Dinamo de Moscú 3-0. La verdad que sin imprevistos, no le costó nada, siento que no fue rival, la verdad, para el Dinamo de Moscú. No, la verdad ni se despeinó el Dinamo de Moscú en su primer partido en la Champions, vamos a hacer la diferencia, la Champions y la C-Cup son distintas, no nos olvidemos, la Champions es como que el top de Europa y la C-Cup viene, los que pierden esta primera ronda de la Champions se van directamente a la C-Cup. Bueno, ganó su primer partido el Dinamo de Moscú, como bien lo decía Bruno, contra el Basas de Budapest, solo se jugó un partido de ida y fue justamente en la ciudad del equipo rival del Dinamo. Fue victoria tranquila para el Dinamo, la verdad es que Goncharova marcó 8 puntos en todo el partido, casi ni se agitó. Pero ahora sí le viene un rival que le puede complicar un poquito más, que es el Stuttgart de Alemania. De Alemania. Así es, es el único rival que le falta y, de vencerlo, va a estar ya oficialmente en la ronda de grupos de la Champions League. Y se metería en el grupo D, junto con tres equipos súper fuertes, la verdad, el Lokomotiv, que siempre estamos hablando de él, del Vitra, que tiene figuras como Tijana Boscovich, la joven Jordan Thompson, y bueno, el Salo, un equipo de Finlandia. No es un equipo muy grande ni muy conocido, pero bueno, también como que podría complicarles un poco, ¿no? Claro, de todas maneras los equipos, recordemos que jugando de local, siempre se hacen fuertes, entonces hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora, si este, si el Dinamo Moscú no pasa esta ronda, queda relegado a la Set Cup, donde, si no me equivoco, estaría jugando también contra un equipo alemán, que no recuerdo el nombre, pero bueno, no hemos contabilizado esa opción porque estamos seguros que el Dinamo Moscú va a estar en la Champions, por supuesto. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tiene que ganar dos partidos? ¿Con dos partidos ganados ya estaría dentro? Sí, o sea, normalmente en la Champions se hacen idas y vueltas, pero en vista al tema del COVID y todo eso, hay algunos partidos que se están jugando, incluso en el Estadio Neuro, a un solo juego. Por ejemplo, el Stuttgart nunca llegó a jugar contra el Minchanka, de Bielorrusia, porque hubo un brote de virus, de COVID en el Minchanka, entonces obviamente no se pudo jugar. Sí, prácticamente ya estaría, ¿no? Exacto, entonces se clasificaron directamente. Ahí ahora van a encontrarse con el Dinamo Moscú en esta ronda, vamos a ver qué pasa. No hay fecha todavía para el partido, pero se sabe que se tiene que jugar entre el 6 de octubre y el 8 de octubre, o sea, de aquí a la otra semana, ¿no? Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a la fecha. El primer partido tendría que ser en Moscú, pero vamos a, de todas maneras, estarles informando cualquier cambio que se pueda dar por el tema del COVID. Así es. Bueno, y ahora, para dejar un poco de lado lo de la CEF, entramos a lo que fueron, felizmente hubo una sorpresa, felizmente para nosotros, porque podemos comentar, canta, como que si la charla del partido y todo, hubo una sorpresa, que fue el Esparta, le quitó el invicto al Locomotix. Sí. Le ganó 3-1, ni siquiera es como que voy a ir a un descuido, se fueron a 5 sets y en el quinto set se descuidaron. No, 3-1. El cuarto set bien apretado, eso sí, el Locomotix no quería soltarlo, pero siento que la falta de definición, por 4 más que todo, le costó el, bueno, el partido, ¿no? Sí, Esparta es un equipo que había ya jugado contra el Dinamo de Kazan y le había traído una que otra inquietud, pero no había pasado mayor aspaviento el Dinamo de Kazan, ¿no? Pero esta vez contra el Locomotix sí la pasó, le hizo de verdad que la vida a cuadritos en todo el partido y desnudó algunas falencias en el Locomotix que ya habíamos estado observando, ¿no? Que es sobre todo el tema del ataque, no tiene una ofensiva tan fuerte y tampoco va equilibrado con un buen recibo, ¿no? Es un equipo que ni recibe muy bien, ni ataca muy bien, entonces queda como en el medio de todo y el medio de todo nunca es bueno, ¿no? Yo siento que lo que le está causando esa diluntiva es el tener dos puntas por composición dentro del campo. Está Esak, o Yurizkaya, que es punta por composición y no está recibiendo y obviamente no está atacando. Y Kurilo no tuvo un buen día, lamentablemente, entonces ni tampoco recibió muy bien y si recibía las entregaba para que la central del otro equipo haga el punto ni tampoco estuvo definiendo porque efectivamente en el cuarto set fue un punto de ella porque ella pega y la bloquean y acaba el partido. Entonces, la ausencia de Boronkova, que aún no sabemos cuál es la razón, sí le está afectando un poco al equipo, ¿no? Al equipo, así es. Sí, realmente lo que está faltando mucho en el Locomotix para mí es un tema de definición. Pero bueno, sus, digamos, sus peores miedos, sus peores defectos se han ido percibiendo conforme ha avanzado el campeonato. Tuvo un mal bueno contra también el Dinamo de Kazan. Pero de eso vamos a hablar en un momentito porque todavía hay otros partidos de la segunda ronda de la Superliga de Rusia que quedan pendientes de decir resultados. Claro, los de la fecha 27, del domingo 27, que fueron cinco partidos, algunos largos, otros no, hubo una medio sorpresa, no tanto, no llegó a concretarse, pero bueno. El primer partido fue el Proton contra el Genisei, un partido largo, que se fueron a cinco sets donde el Proton salió vencedor. El segundo fue el Dinamo de Metar contra el Dinamo de Trasnodar, que el último fue quien siguió el partido 3-1. Este tercer partido fue un partido un poquito complicado, ¿ya? Porque fue entre el Moscú y la sorpresa de la vez pasada, el Lipetsk. Y el Moscú se lo lleva 3-1, que es un poquito extraño, ¿no? Que haya perdido un set, pero de aquí vamos a analizarlo bien. Bien, después el Sarice contra el Esparta, lo ganó 3-2 el Sarice. Y por último, que este partido es un partido, digamos que un partido doble, porque es un partido de la Liga, y a la vez se celebró la Supercopa, que fue el partido entre el Kazán y el Ocomotiv. A ver, Raquel, si nos explicas un poco cómo es eso de la Supercopa, quién y por qué. Bueno, la Supercopa, yo creo que los que están viendo el programa son fanáticos del voleibol internacional, saben que se juegan en varios países, ¿no? Por ahí una de las más conocidas es la italiana, ¿no? Pero siempre es un partido aparte. En Rusia es un tema nuevo, es el de la Supercopa, recién tipo desde el 2017 se viene celebrando, pero no se hace un partido especial para la Supercopa, si no, se toma el partido de la Superliga. Pero, ¿cómo eligen al de la Supercopa, los que van a enfrentarse por la Supercopa de Rusia? Fácil, es el campeón de la liga pasada, de la temporada pasada, contra el campeón de la Copa de Rusia pasada. En este caso, el campeón de ambos torneos fue el Dinamo de Kazán. Entonces, para poder encontrarle un rival, decidieron que fuera el locomotivo que había quedado segundo en la liga de la temporada pasada. Bueno, ese duelo se toma como Supercopa, pero sigue perteneciendo a la Superliga de Rusia. Y por lo general... Exacto. Ah, el primer enfrentamiento que tengan estos dos equipos en la Superliga es también el partido donde entregan la Supercopa de Rusia. ¿Quiénes han jugado estas últimas Supercopas en Rusia? En el 2017 la ganó el Dinamo de Moscú, que le ganó al Dinamo de Kazán. En el 2018 también nuevamente la ganó el Dinamo de Moscú, que otra vez le ganó al Dinamo de Kazán. En el 2019 el Dinamo de Moscú le ganó al locomotivo. Y este 2020 el Dinamo de Kazán se gana por primera vez en la historia de cuatro años. ¿No? La Supercopa de Rusia al vencer al locomotivo. Algo curioso es que estas copas siempre tienen el nombre, o se hacen en homenaje, a un gran jugador que haya tenido Rusia en su historia. Bueno, este año la Copa ha sido en honor a Kundirenko, que fue una de las jugadoras campeonas del mundo con Rusia y también campeona de Europa con Rusia. Ojo, para la Supercopa de Hombres se escoge un jugador hombre y para la Supercopa de Mujeres se escoge alguna mujer que haya, digamos, sido súper destacada, ¿no? Justamente escogieron a ella que ha fallecido en el 2005, más o menos, porque este año estaría cumpliendo 100 años de vida. Así que, imagínate. Así que, bueno, este año le tocó a Serafina Kundirenko el honor de que se dispute una Supercopa en su nombre, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente lo que es la Supercopa en Rusia. Un poquito diferente a los formatos que usan otros países, pero interesante también, ¿eh? Un poco histórico. Bueno, y ahora sí, hablemos. Primero hablamos del IPEZ contra el Moscú y luego regresamos a analizar el partido, que fue corto, un partido corto, medio aburrido, pero bueno, para los fanáticos del Kazán, espectacular. Entonces, cuéntame, ¿cómo viste el IPEZ y el Moscú? Que quedaron 3 a 1. Sí, realmente un duelo extraño. Hace días que venimos diciendo que Boncharoba no está todavía en su mejor nivel. Realmente creo que hoy queda un poquitín más en evidencia, pero también hubo otras falencias que yo creo que hay que considerar, ¿no? Natalia Pereira, que se había jugado un partidazo el primer día. Hoy también jugó bien, pero quizá no tan bien como en el primero, ¿no? Prueba de que conforme van encontrando equipos más duros, le va costando un poco más al Dinamo Moscú salir. Se hicieron dos cambios también en el Dinamo Moscú. Nos van escuchando, la gente que sabe del Dinamo Moscú, que está ahí, que tiene el poder, nos va escuchando. Y decidieron sentar a la jugadora favorita de Bruno y a la Sherbank, ¿no? Y también decidieron sentar a, digamos... Romanova. Romanova, la que es la... Me olvidé brevemente su apellido, pero bueno. Bueno, sí, la sentaron, terminaron armando Marina Bavellina y terminó también reemplazando Ecaterina y Nina, creo que fue, ¿no? No, Ecaterina y Nina es la senta. Sí, Ecaterina. No, no, no. Crotkova, si no me equivoco. Crotkova, así es. Terminó reemplazando la Crotkova. Ojo con ella, porque, bueno... Bavellina es Cienina, la armadora. Hay que resaltarlo, la armadora que jugó por Rusia en Atenas 2004 y así, ¿no? Es esa armadora, de la que hablamos a mí la vez pasada. El primer programa, sí. Que no nos gustaba. Pero yo la vi bien. Yo creo que le ha servido... Debe ser complicado también siempre ser la segunda opción. Y no en un sentido malo, sino que siempre se está tratando de traer a alguien para que asuma ese cargo porque tú no lo puedes asumir bien, ¿no? Porque ella es una jugadora muy experimentada, con muchos partidos, olimpiadas, mundiales, Grand Prix y muchos campeonatos encima. Pero no tiene... Siento que su voleo, su armado no es muy ligero, ¿no? Que en estos tiempos ya no funciona. Pero hoy día la vi, la verdad, que jugando muy bien, ¿no? O sea, no sé, vamos a ver quién se queda de titular porque todavía son los primeros partidos. No se puede saber quién, se prueba. Las jugadoras no están al 100% por lo de la pandemia. Pero para resaltar lo de Krotkoa, ella es una jugadora que empezó con Pankov en el año 2017. Ella fue en ascenso. Ella fue en ascenso y ella se lesiona en este partido, en la final de la Copa de Grandes Campeones contra Italia. Porque ella estaba alcanzando un nivel súper bueno y estaba proyectando para jugar el Mundial de Japón 2018. Como la punta que le faltaba a este equipo, ¿no? Pero funciona y la verdad que... Bueno, el año pasado regresó, pero no regresó bien. Y hoy día marcó 18 puntos. Así que hoy día la vi bien, mejor que Sherban. Entonces, yo creo que está bueno mencionarlo, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, lo que dices es muy cierto, Bruno. Mucho mejor que Sherban. Le da... Recibe un poquito más que Sherban. No recibe un montón tampoco. Pero recibe un poco mejor que Sherban. Y también le aporta mucho golpe al equipo, que yo creo que es lo que el Dinamo Moscú está necesitando. Natalia Guncharoba está volviendo de a poco a su mejor nivel. De hecho, hoy fue la mayor anotadora del partido, sin lugar a duda. Con 20 puntos. Así es. Pero también es la que más le arman. Entonces, realmente tiene que ser la mayor anotadora porque es la que más balones le dan. Pero realmente, mientras ella no se encuentra todavía en su mejor juego, por ahí Natalia Pereira y Krokova están realmente tomando la batuta del partido. Y por supuesto lo que hace Fetizoba también es muy importante para el equipo, ¿no? Yo creo que el Dinamo está ahorita con una visión diferente. No quiere ser tanto un equipo... Quiere equilibrar, quiere ser mitad ofensivo, mitad defensivo. Yo siento que a pesar que hoy día Natalia no marcó tantos puntos en ataque, sí sigue manteniendo esa línea de lo que ella tiene que hacer, que es en recepción y defensa. Yo creo que la visión del Dinamo ahorita es, tú te vas a encargar de defender y de recibir y dejemos que Krokova alcance su nivel y que meta las 30 bolas que ella está acostumbrada, ¿no? A meter. Hoy día tuvo un porcentaje de 33% de efectividad, poco, pero fue porque recibe muchas bolas y por eso puede alcanzar esos 20 puntos. Pero yo creo que el Dinamo tiene una visión ya. Y lo que espera es de que esa visión, de que se vuelva un equipo mitad ofensivo, mitad defensivo, entonces funcione. Yo creo que simplemente lo único que le falta es consolidarse con la armadora. Y está esperado. Es realmente todo un tema porque, a ver, ellos aún no deciden, creo en el fondo, quién es la que va a armar. Entonces están entre Romanova y Bavechina como que un tira y jale. Y yo creo que es una posición muy importante como para que a estas alturas donde tú te estás jugando cosas importantes, de repente no en la liga todavía, pero sí en la Champions, ¿no? Y todavía estás con un tira y afloja de quien no tienes definida quién es tu armadora titular. Porque la armadora siempre no es que se tiene que sentir la dueña del puesto, pero tiene que sentir que el entrenador le tiene confianza y que las jugadoras confían en ella, para ella poder desenvolverse mejor. Y si realmente están entre, vamos a probar esta, vamos a probar esta, vamos a probar esta, yo creo que genera desconfianza entre las dos armadoras y eso finalmente puede definir el partido en momentos en que esté muy apretado, ¿no? Yo creo que, sí, el entrenador, a ver, es una línea entre el entrenador armador y jugadoras. El entrenador le da la confianza y obviamente se la tiene que ganar la armadora y la armadora es la que transmite esa confianza doble, digamoslo así, hacia las jugadoras. O sea, si no, o sea, si rotan un partido una y otro partido otra y una tiene un mal día, no va a haber confianza de la entrenadora hacia la armadora y la armadora hacia, ¿no?, hacia las jugadoras. Yo creo que el Dinamo no es lo que esperaba, o sea, no está sucediendo lo que esperaba con Romanova. Ellos eran como que, pucha, esta vez ya hemos traído a una armadora buena en el papel, porque el año pasado tuvo un buen año, vamos a ahorrarnos ese dinero, digámoslo así, en un hall extranjero y, ¿no?, y la ponemos a Romanova y como está jugando bien, entonces va a funcionar con Charova, justamente, ¿no?, que era lo que se vio el año pasado. Pero este año no está funcionando, con ninguna, creo. Entonces, esa es la disyuntiva que está ocurriendo ahí en el equipo con las armadoras. Sí, yo pienso también muy parecido a ti, Bruno. Vamos a ver qué pasa, recordemos que en el Dinamo-Moscú, yo siempre sentía que el Dinamo-Moscú tiene un ambiente muy cargado, no sé. Mira, Gamova, que ha jugado en ambos clubes, en alguna entrevista, cuando ya se retiró, le preguntaron qué equipo quería que ganara. Es más, eso ha sido hace poco, ¿eh?, que le preguntaron qué equipo que ya había jugado, tipo, en los dos mejores clubes de Rusia en este momento, que eran Kazán y Moscú, y que le preguntaron quién quería que ganara, ¿no?, y más allá de estadísticas o cosas así, quién en su corazón ella quería que ganara. Y ella dijo, sin lugar a dudas, el Dinamo de Kazán. Así que algo debe haber ahí, porque Gamova se retiró en el Kazán, pero también jugó en el Moscú. Y realmente no me sorprende que tenga un corazón, digamos, que lata un poco más fuerte por el Kazán, pero sí me sorprendió un poco que dijera definitivamente el Kazán, ¿no? O sea, ha jugado en los dos clubes, así que alguna mala experiencia o algo ha tenido que pasar con el Moscú para que tú estés 100% concentrada o predispuesta a preferir al Kazán, ¿no? Pero vamos a ver, hay mucha presión siempre en Moscú, ¿eh? Sí. En fin, vamos a ver qué pasa con Moscú conforme avance la temporada. Tiene un partido importante en la Champions, que lo comentamos al inicio, y seguramente va a ser un equipo que va a dar que hablar sin lugar a dudas, Bruno. Así es, bueno, y después de los otros partidos, los partidos fueron partidos largos, entre equipos no tan fuertes. Bueno, como ya lo mencionamos, el Yerisei contra el Pueblo 3-2, y el Sariche contra el Esparta también 3-2. Pero el partido que cerró la jornada, como ya lo mencionamos también, fue el Kazán-Locomotiv. Fue un partido corto 3-0, que para hacer una final de Supercopa, bueno, la verdad que yo personalmente esperé un poco más de Locomotiv. No sé qué le pasa últimamente. No, entró en ese bache desde la anterior fecha, que fue que perdió 3-1 contra el Esparta. Sí. Y yo creo que, porque hoy día no mostró lo que, porque individualmente es un equipo que tiene bastantes figuras. Tiene a una libero buena, que es a la Galquina, a una armadora súper inteligente y que juega mucho. Laura, pero no sé, no sé cómo lo has visto tú en la fecha del día domingo, ¿no? Hay algunas cosas de Locomotiv que hay que considerar, ¿no? Yo creo que a ellos les afectó, les desarmó un poco el equipo, el hecho de que Ana Cleger, la cubana, no pueda pertenecer a sus filas esta temporada también. No ha sido un malazo de agua fría para ellos, porque Ana Cleger... Exacto. Y no es que se fue a otro club, sino que salió embarazada, ¿no? Entonces, están buscando como locos a alguien que pueda dar ese golpe ofensivo que les está faltando. Si ha hablado de Luisa Lipman, realmente todavía no está confirmado para el Locomotiv. Hoy el entrenador también lo dijo, Andrei Boronkov, dijo, no, mira, ¿sabes qué? Lo de Lipman todavía no es seguro. Si ella llega a estar confirmada para el equipo, los medios y los fans van a ser los primeros en enterarse, pero la verdad es que ahorita no lo podemos confirmar. Y con respecto a Boronkova, que Bruno justamente estaba preguntando, ¿por qué no juega Boronkova? ¿Por qué no juega Boronkova? Bueno, y todo el mundo está preguntando, ¿por qué no juega Boronkova? Irina se lesionó levemente en el partido contra la Esparta. En principio, la lesión no es grave, pero le produce dolor y eso hace que interfiera con el trabajo que ella hace en general. Ella no estuvo del todo bien en el partido de la Esparta. Parece que fue en el calentamiento donde realmente se sintió. Y bueno, le ha venido afectando eso al Locomotiv. Ahora, la pregunta es, ¿le falta mucho golpe ofensivo? ¿Boronkova será la solución total? Para el equipo, yo lo dudo. No total, pero quieras o no, le da un toque diferente. Porque hasta en actitud, Boronkova es diferente, a pesar de que no es la capitana. Yo siento que ella asume como capitana, sabe asumir, es una jugadora con un temperamento bastante fuerte, que hace puntos, lo grita, y es bien agresiva en todo sentido. A la hora de ir al bloqueo, a la hora de sacar, a la hora de pegar. O sea, siempre está con esa ofensiva que siento que es lo que le falta. ¿No? Porque puedes defender mucho, pero ¿de qué te sirve defender tanto si no vas a meter ninguna bola? O sea, ¿no eres Japón? Sí, exacto. O sea, pero tampoco, o sea, defienden, pero también con su recepción no es tan limpia. Entonces, es un equipo que está recibiendo, a ver, está recibiendo el 44%. O sea, si vamos a ir, si vamos a pegarnos a las estadísticas, está recibiendo el 44%. Es más que el Kazán, que sí recibe muy poquito, y eso que hoy ya se incorporó Malova, ¿no? Kazán está recibiendo el 37% de bolas, de buenas bolas, positivas, vamos a decirle. Y, bueno, Locomotiva está recibiendo al 44%. ¿Es poco? Sí, es poco. Uraloska recibe por encima el 60%. Entonces, la verdad es que la... Exacto. Y en realidad, para estar tranquilos, tienes que recibir por encima... Bueno, no tienes, ¿no? También se adapta un poco al juego, pero le está costando porque Dizquema, por más que es una armadora muy experimentada, que está acostumbrada un poco a armar con balones imperfectos o entregas imperfectas, le está costando un poquito acostumbrarse al esquema que le están planteando en Rusia. Balones muy altos, que no porque sean altos, son lentos. No sé, hoy a Dizquema no la vi tan bien. La vi más preocupada de pelear porque reclamó absolutamente todo, ¿no? Reclamó absolutamente todo de concentrarse a jugar. Y eso que enfrente de ella tenía a Popova, que es una armadora jovencísima, de la que vamos a hablar un ratito cuando analicemos al Kazan y contarles también por qué mi corazón se ha roto en mil pedacitos porque no está jugando Starsega, ¿no? Y la de todos los fans también porque acá todos hemos tenido Starsega. Pero bueno, sí, definitivamente le costó. En fin, Curilo me gusta, como bien dices, pero es una punta por composición, no es la que te va a definir un partido y en ese sentido está haciendo mucha falta de Boronkova y le hace falta a Naclero o alguien que meta todo, pues no, una Goncharova, una Fabris, eso le está faltando. Le cambiaría mucho la cara al regreso al 100% de Boronkova y a Lippa porque ya tendría, es otro nivel de juego, es otra categoría ya con Lippa, con Kema, con Boronkova y ya es otra cosa, ¿no? Porque tiene una buena libero y tiene una buena punta por composición que en este caso sería Curilo. Lo que pasa es que quiere Curilo, Cinto, o el entrenador, que ella suma esa doble responsabilidad de que ya, tú recibe todo, defiende todo, pero también tienes que meter todo y eso también te agota, te quita seguridad, entonces no hay resultado. Yo creo que la sobreestresa, ¿no? La sobreestresa a Curilo, pone mucha presión en ella, es la capitana también, ¿no? O sea, yo creo que Curilo sabe que esta presión está recayendo sobre ella. Ahora, la central, que es Caterina F. Donnikova, me gusta también, me parece una jugadora buena, creo que hoy no estuvo en su mejor partido definitivamente, pero al no tener un buen recibo, le puedes armar muy poco también. La central es anula. Sí, ese ha sido uno de los grandes problemas que tuvo hoy este locomotivo, ¿no? Y sin contar que no pudo aprovechar su buen bloqueo, que realmente no pudo parar nunca ni a Fabriz, ni a Samantha Bricio, que jugó muy bien, me gustó Samantha Bricio hoy día. Pero bueno, no sé si tienes algo más que comentar del locomotivo o vamos ya a la pepa del... Bueno, ya quiero ir al Kazan porque de verdad que sí tengo bastantes cosas buenas que comentar, ¿no? entonces empiezas tú o empiezo yo. No, dale tú, dale tú. Yo empecé con locomotivo. Yo vi a Fabrizio muy bien. Por primera vez ya me convenció. No quiero que me tiren hey de ahí, como que pucha, no, no. Pero... Eres fácil, Bruno, eres fácil. Yo lo que quería, no, lo que quería era ver su juego, ¿no? Que ella... Verla cómoda pegando y, o sea, es diferente, con una actitud diferente. Hoy la vi totalmente diferente a lo que había visto antes. Era como que tenía pasajes buenos pero no me convencía. Hoy día sí. Hoy día es como que ya siento que ella se dio cuenta que es el refuerzo, que es el refuerzo que tiene que venir a aportar porque es una punta. Un refuerzo punta tiene mucha más responsabilidad que un... Que un, ¿no? Un refuerzo por dos porque tienes que recibir, tienes que sacar bien, tienes que defender y ella hoy día hizo todo eso y pegó, ella cerró el partido con un ataque hizo, yo siento que hizo más de lo que hoy día debió de hacer. Hoy jugó muy bien. Samantha Fabriz ya está alcanzando su nivel también, está pegando bolas muy buenas y es bueno de que se comunique muy bien con esta armadora joven que es Popova que le veo mucha proyección La cabeza fría la cabeza fría que tuvo el día para jugar es, o sea, mucho día no, la Supercopa no importa, hombre, se está jugando una copa igual, o sea, y estás en la final y sabes que Starseva, Starseva está mal, Starseva en el partido contra el Uraloska tuvo una molestia en la cintura, me contabas, Bruno, ¿no? Se estiró. Sí, se estiró, se sintió y el departamento médico del Kazán ha dicho que por el momento la guarda, o sea, que no la obliguen a jugar porque esto no es grave, hay que decirlo, pero puede ser grave si es que la fuerza. Entonces, Kazán ha dicho, no, mira, Lisa lo está haciendo muy bien, Lisa Popova, lo está haciendo muy bien, entonces vamos a jugar con Lisa y creo que hoy Lisa tuvo muchas cabezas frías, repartió muy bien el balón y al principio le costó un poco encontrarle el tiempo a Fabriz, perdón, a Fabriz, digo, a Bricio, porque en la primera bola la dejaba un poco atrás, se la ponía muy adelante, se la da muy arriba también. Sí, pero cuando ya por fin le encontró el tiempo era como que pa, 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 pero es normal, creo, ¿no? Claro, sí, porque además Bricio es una jugadora que no entra como las rusas, o no entra como Fabriz, no tiene otro tiempo de entrar, otro golpe, entonces, es algo más Pietrini, puede ser, no es un estilo más parecido. Sí, sí, si le saco las rodilleras es Pietrini, no, a ver, Pietrini recibe muchísimo más, hay que decirlo, pero en golpe. A la hora de atacar, sí, en golpe. Exacto, sí, juega mucho más parecido y creo que hoy Popova estuvo muy bien y la verdad es que a mí personalmente, a mí me gusta el Kazan, creo que lo dije en el primer programa pero si no se enteran hoy y bueno, son nichas del Moscú, se pueden quedar, si no, pero bueno, me gusta mucho el Kazan pero la verdad es que da una tranquilidad que el Kazan en banca puede tener una respuesta, puede tener una salida, lo encontró con con Tatiana Kadoshina, que es una puta. Eso, sí, qué buena que la mencionas porque siempre ella ha sido muy irregular, es muy buena pero yo creo que no alcanza todavía ese nivel de madurez para ser regular y que le permita mostrar su juego al 100% porque es alta, bloquea muy bien, recibe y pega muy bien, pero desde el partido anterior contra el Uralochica que lo ganaron 3-2, sí la veo jugando muy bien, mejor que Viryukova, mejor, más tranquila, más calmada y con más, porque Kazanichina tiene un brazo muy pesado, que cuando ella lo sepa encarrilar y con cabeza fría manejar, ella, yo le veo bastante proyección ahí en la selección. No, yo también, viste que hay una jugada en la que consultan el videochallenge en un bloqueo y estaban en el bloque. ¿Qué tan bloqueo? Sí, era fuerte, era fuerte. Entonces, se ve en la repetición del videocheck, en el momento del bloque, Kazanichina sacando la cabeza así por la net, increíble, o sea, y está saltando el bloqueo, o sea, encima ya cayendo, porque la pelota ya había pasado, entonces, por ende, por lógica, ella está cayendo, ¿no? Si la pelota ya terminó de pasar, ella está cayendo en ese momento y la cabeza por encima de la net, Bruno, era impresionante lo que salta Gadochina. Desde los años, sí, desde los años anteriores ella ya se le veía jugando bien, pero no al 100%, no controlaba aún su salto, no controlaba su fuerza, porque hay jugadoras que son muy buenas, pero no saben entrar o pierden tiempo a la hora de sacar el brazo, mover el hombro, la mano, yo siento que ya está alcanzando esa, o sea, ya consolidó esa habilidad porque está pegando unas diagonales también que sí, yo estoy sorprendido más que con el resto del equipo, con ella, porque en el partido anterior y en este no ha sido irregular su juego, ha sido más que regular y me parece súper bien. Aporta lo que pueden en recepción también está recibiendo, a ver, lo bueno de esto es que volvió Malova, ¿no? Lo bueno de esto es que volvió Malova que yo voy a hacer una especie de tendencia en las redes para que no le digamos Malova, sino le digamos Buenova, ¿no? Porque realmente es buena, es buena Malova, de verdad, es una de las libras que más me gusta de Rusia. Si bien es cierto que Kazan no está recibiendo tan bien, le está costando y aún así Lisa Brilla, creo que le falta todavía acoplarse un poco al juego en general, a todas las atacantes. Este es un fundamento que cuesta mucho en Rusia y le está costando también al Moscú un poco y eso que tiene Natalia Pereira y le va a costar al Kazan y también le va a costar al Lokomotiv y el único que se va a salvar es Yula Lojka pero realmente vamos a ver qué pasa. Bricio tiene una deudita pendiente todavía con la recepción en Kazan pero al menos en ataque ya lo estoy viendo mucho mejor y me dan mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, ¿qué más nos queda hablar de Kazan? Y bueno, para terminar yo siento de que yo me quedo con la sensación que me dejó el partido de la fecha del domingo 27 que fue que el equipo o sea, ese equipo del Kazan me recordó me dio la misma sensación que me daba el equipo de la temporada pasada que fue un equipo fuerte en todas sus líneas yo sí muero en mi ley y digo de que ese equipo era llegaba hasta si no por la mala temporada que hizo la anterior tuvo que jugar la CF pero yo digo de que si jugaba la Champions sí hubiera dado mucho que hablar también porque tenía aparte de esas individualidades que era Betania La Cruz Samantha Fabris Starseva Coroleva era un equipo que se había se consolidó como un verdadero equipo o sea, no había individualidades todas hacían lo que tenían que hacer y se veía un equipo muy fuerte y muy maduro entonces yo siento que esa sensación me dio el día que fue la final de la Supercopa lo vi igual ¿no? Sí, una serenidad para jugar una definición ¿no? porque si bien es cierto es un partido de liga es la tercera fecha de la liga también se estaba jugando algo importante que era la Supercopa si bien es cierto yo quiero que juegue Starseva porque me encanta Starseva y creo que la mayoría de gente que no me gusta Starseva es la cuarta vez que digo que a la gente le gusta Starseva pero como si me quisiera comentar yo misma pero Elisabetta Popova o como cariñosamente le dice a la gente Lisa mucha cabeza fría realmente hoy me gustó mucho porque en un medio ruso se publicó le hice en una entrevista y ella comentó que bueno por el momento es una baja que se está sintiendo mucho en el equipo pero que realmente ella le dedica el triunfo también a Starseva porque es una persona que nunca la ha hecho sentir como una armadora niña una armadora inexperta una armadora joven sino siempre la ha hecho sentir como parte del equipo y siempre le ha mostrado su apoyo entonces realmente habla muy bien del ambiente de Kazan en ese sentido y en redes se ve eso bueno yo la sigo a las dos y se ve que hay mucho cariño entre ellas Starseva la la polla le dice como que mi como que es ella porque mi hija se parecen también bastante mi hija si se parecen físicamente también si las dos son blancas a morir un estilo más o menos si caballonero blanca y tienen un mismo estilo siento de que siento de que Popova tiene mucha proyección al igual que Mativa pero a Popova a Popova la veo más madura y me gusta porque distribuye mucho el juego es como que las busca todas ya Zagero acá por dos por cuatro al centro o sea la veo bien metida en el partido es muy importante para una armadora joven como ella si bien focus la veo yo siempre muy metida y la verdad es que no sé pero me da mucha ternura que ella hable así de Starseva cuántas pueden decir eso cuántas pueden decir que realmente una armadora que ha sido la mejor armadora de unos Juegos Olímpicos la está apoyando y Starseva sabe que a ver Starseva sabe dos cosas Starseva sabe que de la selección se va a retirar muy pronto porque ya no creo que juegue muchos años más fácil por ahí de repente hasta el mundial de Holanda se anima pero definitivamente va a haber alguien que va a tener que reemplazarla y bueno ahí se están Machieva que es a mí un poco la que más me gusta y por qué no se puede poner también sobre el papel la opción de Lisa Popován vamos a ver qué pasa bueno lo confirmaremos aquí en cinco o seis años nos volvemos a encontrar y ahí lo comenzamos lo confirmaremos pero seguiremos en primieta haciendo primietvole por supuesto de todas maneras bueno Bruno vamos a contarle a la gente cómo ha quedado la tabla el dínamo de Crash no dar marcha primero ah verdad otra cosa que me había olvidado de comentarles es que hoy fue el primer partido de Andrea Rangel la mexicana en el equipo del Dinamo de Metar de Sheldia Binsk lamentablemente no le fue bien en el primer partido porque le ganó justo el equipo que está puntero ahorita que es el Crash no dar pero bueno fue el primer partido de la mexicana y por supuesto también para toda la comunidad latina vamos a estar comentando también un poco de Rangel en sus próximos encuentros hoy no la vi también a Rangel vi el partido un poctín nada más de ese juego pero por supuesto en los próximos programas de prioridad vamos a estar hablando de ella también que ya con Samantha Abricio la están poniendo alerto Chile a la liga si es súper interesante eso que tú mencionas y es el inicio o sea que hay que dejarla que ella se encuentre es un equipo diferente no es a diferencia de Samantha que llega o un equipo ya formado consolidado Samantha Fabriz ha jugado con el Italia entonces es diferente el ambiente hay que dejar que ella se encuentre y que demuestre su juego porque también es una juguera súper buena sí es una juguera que tal vez le pudo haber hecho bien al Dinamo de Kazan también pero bueno vamos a vamos a ir con la tabla Dinamo de Kazan primero con nueve puntos el Dinamo de Akbars o Dinamo de Kazan como normalmente se le conoce ocho puntos está segundo Proton está séptimo y acá también está el Dinamo de Mojú que tiene un partido menos por eso está tan abajito pero no pudo jugar ese partido porque estuvo en la Champions y el partido que le quedó pendiente de la segunda fecha lo va a jugar todavía en diciembre bueno Bruno queda algo más para comentar o nos despedimos ya de toda la gente rusa que nos ve yo creo de que podemos leer todos los comentarios del ¿no? lo que nos dejaron de toda la gente que estuvo viendo Priviet la semana pasada bueno ah ya perfecto si no fueron muchos pero como que les mandamos saludos a todos y les agradecemos y dejen más comentarios por favor nos encanta estamos ahí respondiendo y es importante si es importante disculpame que te interrumpa antes de que mencionen los comentarios que también para las personas que no lo pueden ver por Facebook está también ya colgado en YouTube y en Spotify así es en Spotify como podcast por si no les gustamos ni Bruno ni yo pero les gusta la información entonces lo pueden escuchar no mentira que es lo más importante la información claro si van en el carro si van en el micro si van en cualquier lado en la bicicleta pueden escucharnos por ahí un saludo un saludo para Luisa Gómez que dice que le ha gustado mucho la información que brindamos gracias Luisa para Yulín dice Julino pero yo siento que es Yuliño nos corriges en el próximo programa Yuliño nos pones en los comentarios ya te guste Yuliño que pone Starseva Reina Starseva Reina Sarina Monarca todo todo es Starseva para John Mueller que dice que se emocionó porque le dimos su comentario así es que nos gustó mucho tu aporte que nos diste de Seúl 88 que la verdad es que en estos días se cumple ya se cumple ya muchos años no sé cuántos exactamente 32 de la medalla de oro de la Unión Soviética de Rusia no no y la medalla de plata también que un saludo también para las olímpicas no si las olímpicas de Rusia es importante las olímpicas de Rusia y de Perú también ahí había había que aclarar un saludo para mi amigo Jan Segura de Cajamarca le pone Starseva es la mejor de Rusia y una de las mejores del mundo y me lo dice una armadora él es armador así que lo respeto un saludo también para Nicole Chávez que pone Raquel igual a Starlover es decir el mejor apodo que me definia no bueno acá también para Ángel RQ que dice que estamos en nuestra zona de confort hablando de Rusia y no sé si es una zona de confort pero es una zona de felicidad realmente así es un saludo para César Razo y también para Adrián Urrutia Teresa Vázquez también en fin para Hans para Eric para Nora tan poquitos los comentarios para Jordan para Alejandro para Jan un abrazo para todos ustedes nuestros rusos de corazón y ahora sí nos despedimos Bruno muchas gracias a todos muchas gracias Bruno tus palabras finales para Privetuales bueno muchas gracias a ti Raquel y agradecerles a todos los que nos han acompañado hoy y nada espero que les guste lo que venimos haciendo porque lo hacemos con todo el corazón así es con todo el corazón nos vamos con nosotros será hasta el próximo martes se vienen fechas muy interesantes vamos a estar hablando de la Champions también cuando esta inicie tenemos cuatro podemos tener hasta cuatro equipos en la Champions así que estén muy atentos a los próximos programas y sabes que Raquel la gente puede dejar en los comentarios qué partido les gustaría no ahora pero más adelante qué partido les gustaría que como que que hablemos que rebusquemos que regresemos un poquito al pasado no tan al pasado pero no el partido que más recuerden Japón 2010 Londres 2012 partidos icónicos entonces dejan en sus comentarios y ahí ya nosotros estaremos viendo a ver si le gustaría también la idea perfecto me parece genial esa idea Bruno antes de irnos le quiero recordar a toda la gente que nos está mirando y que está siguiendo la liga rusa que la próxima semana se viene un partidazo en la por fin en la liga de Rusia se van a encontrar los dinamos se van a encontrar en el clásico del voleibol de Rusia este sí va a estar buenísimo para comentarlo el próximo martes por fin se encuentran Dinamo de Kazan contra el Dinamo de Moscú ¿cuándo es el partido? es el día 3 de octubre domingo sábado 3 de octubre Bruno así es Bruno ¿quién gana el partido? así tiene un nombre yo no yo obviamente que a mí me encanta el Kazan ¿no? pero no sé vamos a ver fácil un 3 a 2 yo si se van a un 5 o 6 sería feliz porque también quiero ver a Natalia a las dos Natalias en realidad así que vamos a ver vamos a ver sí yo también creo que va a haber un quinto set no me animo a decirlo fríamente porque mi corazóncito dice Kazan pero la cabeza puede engañar un poco vamos a ver qué pasa en este encuentro lo vamos a estar comentando en el próximo priviet con nosotros será hasta el martes chao chao no me animo a decirlo no me animo a decirlo no me animo a decirlo